Cuba Información Es bueno que nosotros expliquemos lo siguiente, ¿no? Y es parte de la historia. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, se llevó a cabo la política de la descolonización algunos pueblos obtuvieron su independencia formal su metrópoli seguía rigiendo su destino económico seguían rigiendo su representación internacional y prácticamente los pueblos que salían del colonialismo tenían un territorio, quizá un himno, quizá una bandera pero su metrópoli era la que regían su destino. Así sucedió en el caso que nos ocupa, en el caso del Congo. El Congo también obtuvo su independencia formal. ¿Qué pasa? Que en el Congo existía un hombre de talla continental, Patricio Lubumba, un hombre que no solamente aspiraba a la independencia de su pueblo, el Congo, sino tenía una visión continental, una visión de toda África. Por lo tanto, bien pronto, como le pasa a los hombres que traen luz, como decía Martín, el mundo enemigo se vuelve contra ellos. Y contra Lubumba se volcó no solo Bélgica, que era la metrópoli que gobernaba el Congo, sino todas las potencias occidentales, incluyendo también el imperialismo. ¿Por qué? Porque Lubumba, en su época temprana, representó un peligro, un peligro para las potencias occidentales, un peligro para las potencias que todavía mantenían el colonialismo e inauguraban como nueva forma el neocolonialismo. Y entonces, ¿qué ocurrió? Empezaron las conspiraciones a todo tipo de escala, Lubumba hizo un célebre discurso en la ONU, donde no solamente habló para el Congo, habló para toda África y habló para el mundo. Prácticamente aquel discurso donde Lubumba expresaba sus grandes proyecciones africanistas, puede decirse que le costó la vida. ¿Por qué? Porque el imperialismo se dio cuenta de los países occidentales, ¿qué clase de líder era Lubumba? Y entonces, a pesar de la protección que le dio la ONU, supuestamente, a pesar de la protección que le dieron los cascos azules, supuestamente, Lubumba fue apresado, fue torturado y fue asesinado. Este hecho generó una conmoción mundial en todos los países, en el nuestro también. Cuba, país revolucionario, país pequeño, país agredido, no podía mantenerse al margen de tamaña, de tamaña felonía por parte de los países occidental y el imperialismo. Y entonces, al reclamo, al reclamo de la humanidad en defensa del Congo, en sanción al horrible crimen de Patricio Lubumba, sencillamente nuestro pueblo dijo presente. Y dijo presente, ¿por qué? Por una sencilla razón. Éramos un país pequeño, un país revolucionario, un país agredido. Ya habíamos sufrido el salpazo de Girón, ya habíamos estado a punto de desaparecer cuando la crisis de octubre, y todo eso forma parte de la historia que Obama no le gusta oír, pero es la historia. Ya habíamos asistido al desembarco de 40.000 marinas en tierra dominicana, derrotando a Juan Bosch, intelectual dominicano. Ya estábamos asistiendo a la resistencia que ofrecía el coronel Camaño Deimio en frente de su pueblo. Ya cuando aún todavía no se habían apagado los últimos disparos, en esta plaza de la revolución cercana a nosotros, el comandante en jefe planteó un discurso que se considera como el discurso fundamental teórico de nuestra participación internacionalista. Fidel, ahí en la plaza de la revolución, cuando todavía sonaban los disparos en Quiqueya y en Santo Domingo, Fidel hizo su compromiso histórico. En aquel discurso, Fidel planteaba que al imperialismo había que cortarle las manos dondequiera que las sacara. Fidel planteaba que los marines eran de carne y hueso y que también le entraban la bala y morían como perro furioso. Es decir que prácticamente aquella declaración se entendió como nuestro compromiso y todos los pueblos que en esos momentos luchaban en el mundo contra el colonialismo, contra el neocolonialismo, como el imperialismo y el alparajé, podían contar, si estaban dispuestos verdaderamente a sacrificarse, podían contar con nuestra ayuda y con nuestro apoyo. Por esos tiempos, el comandante Ernesto Guevara, cumpliendo orientación del comandante en jefe, recorría diferentes pueblos de África, se entrevistaba con los movimientos revolucionarios, con lo llamado Freedom High, es decir, con todo el que se proponía hacer la revolución. Ese fue un trabajo político del Che, muy profundo, cumpliendo orientación del comandante en jefe, y ese trabajo concluyó en el célebre seminario de Argelia, donde allí se plantearon todos los objetivos del comandante en jefe en la lucha, en la lucha que se tendría que llevar a cabo en África. De allí se lanzó la idea de crear uno o más Vietnam. Y el Congo, al cual volvemos ahora, se iba a crear allí el primer Vietnam africano. Quizá nosotros seríamos Zambique, o quizá seríamos, pero el primer Vietnam de África era el que se iba a crear en tierra africana. ¿Y por qué el Congo? Primero, ¿por qué el Congo? En el Congo existía, en esos tiempos, un ambiente revolucionario. Tras la muerte de Lujumba, había habido pronunciamiento revolucionario en las ciudades más importantes. Se habían alzado, o hacían que estaban alzados numerosos participantes del Umba. Es decir, el Congo era el centro geográfico de África. El Congo era rico en todos los minerales preciosos, en diamantes, en oro. Es decir, que era allí por donde debía de empezar la lucha por el Congo. Y a tal efecto, podemos decir que la dirección política o revolucionaria de nuestro país, junto al Consejo de la Revolución de ese país y otros países como Tanzania, etc., se seleccionó que el Congo fuera el primer Vietnam africano. Dicho esto así, tan rápido, ¿cómo se consiguió la lucha en el Congo? La lucha en el Congo, y cito palabras del comandante en jefe, en reunión en la que tuvimos la posibilidad de participar, se veía la lucha no como una cuestión del Congo sur. Se veía la lucha como más tarde cristalizaría. Se veía la lucha triunfando en el Congo, se irían a otros y otros y otros países hasta la erradicación total de la apartheid. Es decir, que ya desde entonces el jefe tenía una concepción no localizada de la lucha, sino una concepción amplia, porque en definitiva el colonialismo y el neocolonialismo era un sistema y ese sistema estaba en muchos países de África. Y no solamente había que erradicar sus residuos en el Congo, no solamente había que y no utilizamos hacer justicia en el Congo sino había que extender la lucha a todos los otros países. En esa oportunidad quizá no se pudo, pero quedó sembrada la semilla, quedó sembrada la impronta y aquello que fue la primera acción y por eso cuando nosotros analizamos la situación de nuestra columna decimos que fuimos precursores, precursores y tratar de llevar a la práctica el pensamiento internacionalista y el pensamiento africanista de Fidel llevado a la práctica por Ernesto Che Guevara, un genial ejecutor, un genial conductor y un grupo y un grupo de compañeros que en total sumaríamos 130 compañeros. Decíamos que no habíamos tenido una victoria, la lucha en el Congo fue dura, fue fuerte, faltaba un factor fundamental en toda lucha, el factor subjetivo, en el Congo existían todas las condiciones, existía la explotación, existía la incultura en gran cantidad, existía la naturaleza, existía todo, existía una historia reciente y un legado, el legado de la Umba, más sin embargo faltaba el factor subjetivo para darle continuidad a esa lucha y que esa lucha tuviera éxito y que ese factor subjetivo fuera, digamos, el apoyo al esfuerzo internacionalista que hacían los cubanos en ese país. El factor subjetivo no existía. Prácticamente con la muerte de la Umba y el ejemplo de la Umba y el legado de la Umba, no existió un aparato que diera continuidad a esa revolución y muchos revolucionarios de ese país cada cual se dividió como quiso, como pudo y a su manera. Por tanto, el esfuerzo de los cubanos, de los cuales aquí en la mesa ustedes están viendo el compañero Dreke que entonces era el segundo jefe de la columna un hombre que para nosotros su compañero lo consideramos un hombre de historia. Compañero Fernández Mel, un hombre combatiente de la sierra, invasor, que para nosotros también un hombre histórico. Y el compañero Tulio y el compañero Casambara, como nosotros le decimos en el algor nuestro, consideramos que como internacionalista y como revolucionario cumplieron con su papel. Nosotros decíamos que la columna nuestra no pudo lograr el éxito en esa oportunidad. pero no podemos decir que fuimos derrotados. Nosotros sembramos las semillas, nosotros nos convertimos en precursores, nosotros facilitamos que años más tarde y muy pocos años más tarde aquella semilla frutificara y en vez de un Patricio Lubumba surgieron decenas de dirigentes en África como Mirka Cabral, surgió Zamora Machel, surgió Eduardo Molanes, surgió Secuturén, es decir, surgió Agustín Honesto. Podemos decir que la semilla frutificaba y los pueblos a partir de ahí utilizando una frase que se utilizó en América a partir de ahí los pueblos de África fueron un poco más agresivos, un poco más independientes y se generaron movimientos en todos los lugares, en Namibia, en Sudáfrica, en Angola y eso fue generando, fue creando las condiciones para que entonces volviera a renacer con más fuerza la solidaridad, el internacionalismo y Cuba sin negar su historia sino potenciando aún más su historia empeñó fuerza considerable para la liberación de Angola, para la liberación de Namibia, para acabar de arrasar con el apartheid, con el colonialismo y así dirigido por el mismo comandante, por el comandante que se sembró la idea de luchar activamente contra el colonialismo y el neocolonialismo, dirigido por el compañero que nos llevó a nosotros a tratar de aplicar allí el sentimiento más justo, más humano del internacionalismo en contra del apartheid. Dirigido por Fidel, sencillamente se logró la victoria, la victoria histórica, la victoria en Cuito Cuarabal. Podemos decir que entonces se justifica que nosotros fuéramos los precursores. ¿Los precursores de qué? De prácticamente la libertad y la independencia de muchos de los pueblos, de muchos de los pueblos de África como Namibia, la eliminación de la Palhaj, la victoria de Angola. Por eso, compañeros, al conmemorarse 50 años, nosotros agradecemos la invitación que se le ha hecho a este grupo de compañeros que hace 50 años y nos amamos tan bien, hace 50 años nos enfrentamos a lo que ustedes no son capaces de imaginarse. Y sí queremos decirle aquí que el cubano, el soldado cubano fue digno del ejército bambí, del ejército rebelde y digno de tener un jefe como Fidel Castro. Es decir, allí no hubo una sola persona nuestra que se pasara al enemigo, no hubo una sola persona nuestra que se pusiera el traje de la cobardía, no hubo nadie que traicionara sus ideales. Por eso, compañeros, en nombre de los 73 que quedamos vivos, nosotros queremos agradecer esta invitación que se nos hace y a la vez rendir tributo de recordación a los 56 compañeros nuestros que ya no existen sobre la faz de la tierra, pero que su espíritu, su sentimiento, su ejemplo vive en todos nosotros. es decir compañeros que hasta aquí lo que yo quería decir en la mesa me acompañan compañeros que son historias, compañeros que tienen vivencia, compañeros que pueden responder cualquier tipo de pregunta, nosotros no nos excluimos de ellos tampoco, yo también las puedo responder y quizás haya cortado nuestra intervención en ara de la participación de los compañeros. Muchas gracias. Aplausos.